Bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo Bueno ahora este tema Se llama Choke Home Que fue producido Por acá mi hermano Hago a hit rock Por él Es porque estoy acá también Yo Este tema lo voy a hacer ahora con el vivo También Producto de mi y con nuestro Vaya ¿Está bien? ¡Gracias a nosotros! ¡Gracias a nosotros! Tenemos una gran cara a todos los que te gustan, ¡Hit rock, mamá! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!